1.967.75 soles. ¿Es muy poco? A mí me parece muy poco, porque usted sabe, esto se ha aportado. Los intereses en toda institución que se pone tiene que ver. Conforman el segundo grupo de fonavistas quienes acudieron al Banco de la Nación para recibir la devolución de sus aportes. Muchos de estos adultos mayores consideran que los 1.000 soles que reciben en promedio son insuficientes. A mí me deben pagar 1.950. ¿Cuánto les están pagando? 780 soles nada más. ¿Es un abuso? Por supuesto que es un abuso. Además el Fonavi nos debe como 20.000 soles y nos está dando 1.200. ¿Por qué? Por darle a esas mujeres que nunca han trabajado en el campo. Y esas niñas que tienen hijos también están recibiendo un beneficio. Y ese beneficio es de nosotros. De todas maneras en estos momentos tan difíciles, al menos para los ya cesantes como somos nosotros, cualquier dinerito sirve para algo. Cabe mencionar que en esta segunda etapa de la devolución de los aportes de los fonavistas, se considera en Trujillo 4.000 personas. Por eso varios se han dado con la sorpresa que aún no están considerados para esta etapa, como es el caso de la señora Dora Quirós. Voy a cobrar todavía, voy a presentar mi papel. ¿Todavía? ¿Cuántos años se te aportó al Fonavista? Yo no, mi esposo. Yo soy viuda. Me han dicho que le van a pagar 1.225. Usted debe saber que la mayoría de fonavistas, descontentos con el importe que reciben, están llevando el caso por la vía administrativa. Pero todo indica que llegará al Poder Judicial. Varios consideran que deben recibir hasta 20.000 soles. A nivel nacional son 6 millones de exaportantes al Fonavi. A nivel nacional son 6 millones de exaportantes al Fonavista.